Muy buenas y bienvenidos a Dreambuster. Hoy vamos a contarte algunas curiosidades de la atracción de parque warner Lex Luthor Invertatron que no conocías. Comenzamos. Lex Luthor es una atracción del tipo topspin fabricada por Hushwright, los cuales llevan fabricando este tipo de atracción desde la década de los 90, habiendo entregado más de 80 unidades a operadores de todo el mundo. Lex Luthor nos ofrece varios tipos de movimientos, entre los que destacan los desplazamientos pendulares, rotaciones circulares con la góndola fija boca abajo, movimientos bruscos tras la liberación del freno y, por supuesto, repetidos giros de la góndola sobre su propio eje. Lex Luthor tiene a su disposición varios modos de funcionamiento, que pueden ser cambiados por el parque. La atracción simula el último invento de Lex Luthor, construido para utilizarlo en su eterna lucha contra Superman. Desde fuera de la atracción podemos ver una gran torre, en la que en su parte superior podemos ver una gran L, que es el logo de la empresa, de la que es fundador y propietario Lex Luthor, el mayor enemigo de Superman. En la entrada de la atracción nos encontramos con un cartel giratorio, en el que podemos leer el nombre de la atracción, Lex Luthor Invertatron. Las colas de la atracción están tematizadas en el interior del edificio de la empresa Les Corp. En las colas podemos ver los diseños originales de la atracción. En el último cartel nos encontramos una referencia a una de las obras más famosas de Leonardo Da Vinci, El hombre de Vitruvio. Al llegar al final de las colas, nos encontramos con el laboratorio de Les Corp, donde nos encontramos con trozos de kriptonita, la gran debilidad de Superman. Y bien, cuéntanos, ¿eres más de montar el Ex Luthor o de verlo desde fuera? Déjanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete. ¡Gracias!